Cracks, esta jugada que te mostramos de Sergio Ramos, que no fue sancionada como penalti por el VAR, sigue causando polémica. Esta vez fue en Barcelona donde Ronald Koeman criticó al videoarbitraje. No lo entiendo, como ya lo dije aquel día contra el Madrid, no quiero repetirlo. 9 de cada 10 personas hubieran pitado penalti, pero no el árbitro, ya sabemos cómo va, dijo el entrenador del Barça. Mientras, Lionel Messi hizo historia, cracks, recibiendo su séptimo trofeo Pichichi. Este reconocimiento que se otorga al máximo anotador en España. Con este, Lionel se convirtió en el jugador que más veces ha recibido este premio, superando a Telmo Sarra. Clacks, y si quieren estar siempre bien informados, suscríbanse a este canal y quédense hasta el final del video. ¿Se acuerdan que un día Antoine Griezmann dijo que se veía en la misma mesa de Cristiano Ronaldo y Messi, refiriéndose a su nivel? A Robert Lewandowski, actual ganador del The Best, le hicieron esa misma pregunta, si se veía junto a ellos dos y esto fue lo que contestó. Si se toman los números de este año e incluso los anteriores, creo que soy bastante bueno en términos de rendimiento y goles marcados. Al no estar en la misma mesa que Messi y Ronaldo, creo que puedo invitarlos a comer en la mía, dijo bromeando en France Football. Y en más de Premios Cracks, ya te contábamos al principio de este video que Messi recibió el Pichichi. Y en esta misma premiación que hace el diario Marca en España, Karim Benzema fue elegido el mejor jugador de la temporada anterior. Primera vez que ni Messi ni Cristiano reciben este reconocimiento. Thibaut Courtois ganó Elsa Moral, portero menos goleado. Zidane, el mejor entrenador. Y Gerard Moreno fue premiado por ser el español con más goles anotados. ¿Cuál de estos jugadores nunca ganó el Balón de Oro? George Cuea, Michael Owen o Paolo Maldini. La respuesta en la parte final del video. El escupitajo que Marcus Turam le lanzó a un rival le va a salir muy caro, cracks. En serio, muy caro. Ya te habíamos contado que el Borussia Mönchengladbach le puso una sanción de 150 mil euros. Y ahora la Federación de Alemania multó al delantero francés con 400 mil euros y 5 partidos de castigo. Por lo que ya no lo veremos hasta el 2021. Cracks, estamos en plena pandemia donde están totalmente prohibidas este tipo de acciones. ¿A ustedes qué les parece esta sanción? Un tuitero acusó a Toni Kroos de estar sobrevalorado. 200 contactos de balón por partido, de los que 190 van hacia atrás o de 3 a 5 metros para un lado. ¿Por eso cobra 20 millones por temporada? No es un líder, es un pesado. Kroos respondió, no subestimes el sueldo, Arthur. Lo demás es correcto, por supuesto. ¡Feliz Navidad! The Zone en Inglaterra dice que el Arsenal está interesado en fichar a Isco en el mercado invernal. Gol o Canté sigue en la mira del Inter de Milán y volverán a buscar su fichaje. Asegura Calcio Mercato. Pep Guardiola descartó fichar a un delantero. No lo creo, la situación económica financiera es lo que es. Todos los clubes luchan y nosotros no somos la excepción. El Tottenham anunció que al terminar el 2020, Alex Morgan dejará al equipo para volver a Estados Unidos. El Lyon no quiere dejar ir a Depay en invierno. Si tenemos ambiciones, todavía estará con nosotros en la segunda mitad de la temporada. Dijo Rudy García, entrenador del equipo. ¿Cuál de estos jugadores nunca ganó el Balón de Oro? La respuesta es Paolo Maldini. El legendario defensor italiano que ganó 5 Champions nunca ganó este premio. Lo más cerca que estuvo fue en el 2003, cuando quedó en tercer lugar. Para conocer más, suscríbete a Cracks. Cracks, ya para despedirnos, hoy hubo actividad en la Premier League y el Borling le ganó 2-1 al Wolverhampton. Y el Chelsea le ganó por 3-0 al West Ham con doblete de Tammy Abraham. ¿Qué tal? Aquí abajito les dejamos las redes sociales para que estén ahí en interacción con todos nosotros. Y también los canales, ¿por qué no? Para que también se suscriban. Todo, todo, todo. Nosotros nos vemos en el próximo video.